¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este lunes 9 de noviembre del año 2020. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible Noticias 12 a esta hora. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con el tuit que ha causado mucha o que se ha vuelto viral acá en nuestro país. Y es el anuncio del secretario Mike Pompeo sobre la prohibición que ha hecho Estados Unidos para la familia del expresidente y ex reo Arnoldo Alemán a territorio norteamericano. Repito, Estados Unidos ha prohibido no solo al expresidente Arnoldo Alemán, sino también a su familia ingresar a territorio norteamericano. Voy a leer el tuit que ha publicado el secretario de Estado Mike Pompeo, que dice lo siguiente. Los actos corruptos del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán socavaron las instituciones democráticas en Nicaragua. Declaro públicamente que Alemán y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Nicaragua. Es el anuncio que ha hecho el departamento de Estado, a través del secretario Pompeo, de los actos corruptos del expresidente nicaragüense Alemán socavaron las instituciones democráticas en Nicaragua. Declaro públicamente que Alemán y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Nicaragua. Es el anuncio que ha hecho el departamento de Estado, a través del secretario Pompeo, de impedir más bien que Arnoldo Alemán y sus familiares puedan ingresar a territorio norteamericano. Ya hay reacciones en torno a esto. Hay políticos que consideran que esta información que ha sido divulgada a través del departamento de Estado también tenga que ver con la participación del PLC en lo que se denomina el pacto con el gobierno de Daniel Ortega y por estar impidiendo, de alguna manera, a través del PLC, el restablecimiento de las democracias y la justicia y la libertad en nuestro país. Escuchemos declaraciones de Adán Bermúdez. Gracias, Marco, por invitarme a compartir contigo sobre este tema. El mensaje realmente es el que Estados Unidos siempre ha estado mandando. Estados Unidos es un país que respeta la soberanía de cada país. Es un país que lucha por la democracia, pide que la democracia sea la que verdaderamente funcione en los países y cuando hacen precisamente acuerdos con los países, uno de los puntos que está son los derechos humanos, la democracia, etcétera. Entonces yo creo que el problema ahora es que es una acción más de Estados Unidos que está dirigido a todos aquellos en Nicaragua que han hecho actos de corrupción, a todos aquellos que han violado los derechos humanos. Ya hemos visto, ¿verdad?, la lista de sanciones. Ahora vemos que al doctor Alemán y a la familia le han cerrado las puertas de Estados Unidos por el tema de la corrupción, a pesar que el doctor Alemán terminó su presidencia, pero para los Estados Unidos, cuando verdaderamente estos temas siguen siendo sensibles y siguen siendo en Nicaragua temas de debate, entonces los Estados Unidos siempre, siempre van a estar presentes para ayudar a que en los países la corrupción se tenga. Adam, al doctor Alemán se le acusan de ser un socio activo del gobernante Daniel Ortega. ¿Ustedes creen que también esto podría ser alguna motivación de Estados Unidos por entorpecer la restitución de la democracia en Nicaragua? Esto realmente los Estados Unidos lo hacen en el marco de buscar cómo fortalecer en Nicaragua la democracia, que regrese el Estado de Derecho y además de eso, pues, el doctor Alemán tiene una historia, ¿verdad?, que realmente ha sido negra para Nicaragua, que es el famoso pacto. A partir de ese pacto es que han venido una serie de situaciones que le han permitido a Daniel Ortega a haberse mantenido, ¿verdad?, a través de los fraudes para estar manejando las instituciones del Consejo Supremo Electoral y todas las instituciones que Daniel Ortega ha venido, pues, agarrando para sus intereses particulares y familiares. Entonces, no está lejos de que no solo el doctor Alemán, también, que puedan seguir otras personas en Nicaragua que estén y hayan colaborado con este gobierno, porque los Estados Unidos están claros que Nicaragua está en una dictadura, que hay que restituir los derechos de los nicaragüenses, hay que restituir la democracia en Nicaragua y hay que acabar con la corrupción que es el lastre de todos los pueblos de América Latina. Se mancha el PLC con esta decisión de Estados Unidos para con su caudí, Arnoldo Alemán y la familia de este. ¿Cómo queda la imagen del PLC? ¿Se puede creer en una posibilidad de que sean oposición? ¿Afectaría la imagen dentro de la coalición nacional? Me refiero al PLC como institución, Adán. ¿Cómo quedaría? Bueno, a veces uno no puede separar realmente entre el PLC, lo que es el PLC como institución, y el doctor Alemán. Aquí lo que hay, verdad, es una sola unidad entre el doctor Alemán y el partido, porque él se ha apropiado del partido y ha sido difícil los que han buscado cómo luchar internamente para que se vuelva más democrático, para que este partido verdaderamente elimine una serie de factores negativos que han venido manifestándose en toda la historia desde que el doctor Alemán, últimamente después del pacto, ha sumido dentro del PLC. Yo creo que es una mala señal, tanto para el PLC, tanto para todos los hermanos liberales que se encuentran en el PLC, que yo sé que verdaderamente el 90% de los que están en el PLC son gente sana, son gente luchadora, son gente de territorio, son gente trabajadora, y yo sé que son gente que quiere la democracia por Nicaragua. Pero desgraciadamente, mientras no se pueda salir en el PLC del doctor Alemán, siempre el PLC va a tener esa marca, esa mancha que no la van a poder quitar. Y pensar, como algunos piensan, que es posible quitar al doctor Alemán, eso no es posible en estas condiciones en que el doctor Alemán tiene una relación con Daniel Ortega y además tiene el control interno del partido. Eran declaraciones de Adán Bermúdez en relación a esta notificación que ha hecho Estados Unidos para el expresidente y exreo Arnoldo Alemán y su familia de no poder ingresar a territorio norteamericano. Nosotros hemos estado localizando a lo largo de esta mañana, tanto al expresidente y exreo Arnoldo Alemán, como también a la diputada María Fernanda Flores. Ella es esposa del exmandatario alemán, quien fue condenado por corrupción y luego absuelto. Y pues se nos ha hecho imposible obtener una versión. Vamos a tratar de llamar, estamos llamando en estos momentos en vivo, para que quede constancia de que en efecto se ha buscado la versión de parte de la familia alemán. Estamos marcando al número móvil de la diputada María Fernanda Flores para obtener la versión respecto a esta notificación que ha hecho Estados Unidos. Hasta el momento le hemos escrito mensajes, le hemos hecho llamadas y no responden a nuestras solicitudes. Este es el botón de... Ahí ustedes están escuchando. El teléfono móvil de la diputada Flores repica, pero no nos atienden en directo. Lo vamos a intentar una vez más, para que quede constancia de que hemos buscado la versión de parte de la familia alemán. Diputada María Fernanda, mucho gusto. Mucho gusto. Le saluda Marcos Medina, estamos completamente en vivo. Le llamamos de Noticias 12. Mucho gusto, dígame. Diputada, queríamos consultarle respecto a la sanción o a la decisión de Estados Unidos de negarles el ingreso a territorio norteamericano. ¿Ustedes ya están notificados de esto? No, primero quiero aclararte, Marcos, no hay sanciones. El tweet del señor secretario Pompeo no habla de sanciones. Habla de impedimento a entrar a los Estados Unidos, lo cual me hace, me sorprende muchísimo porque me parece muy extraño, muy extraño, que el secretario de Estado de una nación como los Estados Unidos no sepa de que el expresidente Arnoldo Alemán tiene casi 18 años de no tener visa norteamericana. Y en el caso mío, tengo casi 16 años de no tener visa norteamericana. Entonces, no entiendo realmente cómo el secretario Pompeo, no sé, tuvo un lapsus, un lapsus mental, lo que pasó, o cuál es el mensaje, o hay algún mensaje político que quieran enviar detrás de esto. Porque la realidad es que ni Arnoldo ni yo, ni sus hijos mayores, pueden entrar a los Estados Unidos desde hace más de 16 años. Pero ellos lo señalan de corruptos y que ustedes también, de alguna manera, están impidiendo, socavaron la democracia en Nicaragua mientras estaba al mando el presidente alemán. También me extraña que el secretario Pompeo acuse de corrupción a mi esposo cuando mi esposo fue juzgado en una corte federal de los Estados Unidos y fue encontrado inocente. ¿O será que el secretario Pompeo ahora, que está teniendo problemas con el conteo de sus votos internos, esté más preocupado por revivir o retomar alguna acusación que en su momento se haya dado en contra de Arnoldo Alemán? Lo dudo. Pero la realidad es que yo tengo la sentencia definitiva declarando inocente a Arnoldo Alemán y devolviéndole el dinero confiscado en ese momento de una corte federal de los Estados Unidos de Atlanta. Atlanta en los Estados Unidos. ¿Les afecta esta decisión, diputada, a sus hijos, por ejemplo? ¿De qué manera? A nivel personal, yo quisiera más bien decirte que los hijos no tienen culpa de los errores que podamos cometer los padres si acaso hay algún error. Y ojalá los Estados Unidos no reaccione de esa manera porque realmente mis hijos no se meten ni tienen nada que ver en la política. Es más, mis hijos pequeños tienen su visa sin ningún problema. Y fue gestionada a través del senador Marcos Rubio, donde reconoció que mis hijos menores de edad no tenían nada que ver con lo que pudo haber pasado, ni siquiera habían nacido cuando mi esposo fue acusado. O sea, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Ustedes se han comunicado, diputada, con alguien de la embajada en Managua o algún funcionario en Estados Unidos? Ya escribí a la secretaria política de la embajada, a Gacy. Estoy esperando contestación, pero de todas maneras yo voy a dar una conferencia de prensa mañana a las 10 de la mañana en la Fundación Arnoldo Alemán. Así que está cordialmente invitado para que ahí le pueda contestar mejor todas sus inquietudes. Una última consulta, ¿su hijos entonces regresarían a Nicaragua o serían a otro país, diputada? Mis hijos están en Nicaragua. Todos, hasta los menores. Están en Nicaragua. Ok. ¿Ellos estudian en Estados Unidos o estaban estudiando? Ninguno estudia en Estados Unidos. Ninguno estudia en Estados Unidos. La mayor estudia en Europa, pero no en Estados Unidos. Cómo no. Muchísimas gracias, diputada, por atendernos. Estamos a la orden y estaremos pendientes de esa conferencia de prensa. Muchas gracias. Era la diputada María Fernanda Flores, a quien logramos contactar en vivo para que diera su versión en torno a lo que está sucediendo con esta notificación de Estados Unidos por actos de corrupción. Así lo ha escrito el secretario Pompeo, vinculando al expresidente y ex reo Arnoldo Alemán con estos actos de corrupción que socavaron la democracia en nuestro país y que aseguran esto atentan también contra nuestra nación. Vamos a cambiar completamente de tema, pero en asuntos políticos. Ayer en su discurso, Daniel Ortega aseguró que ya está preparándose para las elecciones del 2021. Indica de que no permitirá ningún acto de lo que él denomina injerencista. Y aprovechó también para tratar de demostrar que la situación que está ocurriendo en Estados Unidos tras las elecciones es una muestra de que esa nación no tendría la autoridad para señalar algún tipo de fraude electoral en Nicaragua. Veamos qué piensan algunos opositores en torno a esta postura de Daniel Ortega. Bueno, eso es un sueño que no se soporta con la realidad, con los hechos, con la correlación de fuerza nacional e internacional. Nadie le va a aceptar a Ortega unas elecciones que sean nuevamente fraudulentas, amañadas, controladas por él y que no permitan que el pueblo se exprese libremente que ejerza su soberanía a través del voto. Ese escenario ya no es posible. Si Ortega pretende imponerlo por la fuerza con la violencia, él mismo está destruyendo su viabilidad, la persistencia de su régimen y toda posibilidad de contribuir a el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Lo que resulte de ese escenario de elecciones bajo Ortega no va a ser reconocido nacionalmente, no va a ser reconocido internacionalmente. Entonces es inútil que Ortega esté pensando que él todavía puede en la Nicaragua actual, en el mundo actual, imponer su forma de hacer las cosas. Ahora, doctor, Ortega se justifica y señala, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. El presidente Trump señala fraudes, supuestamente, y él asegura de que Estados Unidos no podía venir aquí a decir si hay fraudes o que son elecciones transparentes o justas. ¿De alguna manera se está curando en salud, como se dice popularmente? Aquí hay una diferencia muy sustancial. Ortega ha suscrito y el Estado de Nicaragua es parte de tratados de acuerdos internacionales que obligan a que se den elecciones libres, verdaderamente democráticas, en que el pueblo vote y que ese voto se respeta. La Carta Democrática Interamericana, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo de asociación con la Unión Europea, ambos contienen una cláusula democrática. Entonces no es intervencionismo cuando otra parte, suscriptor de ese tratado, te reclama o te exige que vos cumplas con lo que te obligaste, con las normas que están establecidas en el acuerdo que los vinculan a ambas partes. Es absurdo hablar de intromisión en ese sentido. Los derechos humanos igual. Ortega es suscribido a Nicaragua y está obligado a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos. Es decir, Nicaragua tiene compromiso ineludible que Ortega no puede tratar de evadir y que la comunidad internacional está obligada también a exigírselo a Ortega. Eran declaraciones del doctor José Palé en relación a lo que mencionaba el presidente Ortega o Daniel Ortega anoche en su discurso en torno a las elecciones del 2021. Hacemos una pausa comercial al regresar más informaciones para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Veamos ahora qué tal está la situación en el Caribe Norte de nuestro país tras el paso del huracán Eta. Este es el siguiente reporte de Voz de América. Eduardo Wilson decide cruzar el río Guagua a pesar de su crecida tras el paso del huracán Eta por la costa Caribe Norte de Nicaragua. Este ciudadano originario del municipio de Bilgui teme que los pobladores no reciban ayuda humanitaria por la falta de acceso del transporte terrestre a la ciudad. Tenemos miedo porque ahí no hay pasada. ¿Cómo vamos a recibir el alimento y el medicamento? Ahora toda la gente está sufriendo ahí. No se puede hacer nada con esta situación que estamos aquí ahorita. El Caribe de Nicaragua es considerada la zona más pobre del país. Por ese motivo, sus pobladores temen que los estragos del fenómeno natural agraven la situación de las comunidades. El pueblo necesita ayuda. La pobrería de puertos es grande. No solo digamos los otros departamentos, puertos, demasiado pobres. Y las calles que están desbaratadas, no hay accesibilidad de nada ahorita. Algunos ciudadanos que desafían la crecida de los ríos estiman que no habrá transporte terrestre por varias semanas, razón por la que deciden llegar a sus comunidades en pequeños botes. Lo más importante que nosotros estamos ahorita es llegar a las casas. Estamos en puertos días, semanas, pasamos. Mucha gente está viendo cómo están ahorita los ríos, los despales que dejó este huracán. Desde la costa Caribe Norte de Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América. Ahí teníamos el reporte de Voz de América directamente desde el Caribe Norte de nuestro país. Vamos ahora con noticias internacionales. Este fin de semana se conoció que Joe Biden estaría al frente de los resultados electorales de los comicios realizados en esa nación norteamericana. Hay quienes ya lo declaran presidente electo de esa nación. En tanto, el presidente Donald Trump asegura que hubo supuesto fraude electoral hasta el momento. No ha mostrado ninguna sola prueba al respecto. Veamos entonces el discurso de Joe Biden tras conocer estos resultados. Los fuegos artificiales iluminan la oscura noche de Delaware. Habrá pronto un nuevo amanecer para Estados Unidos. Joe Biden ganó prometiendo justamente eso. El líder veterano promete un nuevo bálsamo para un país que lleva viviendo un año de pandemia y disturbios. La Biblia nos dice que para todo hay un tiempo. Un tiempo para construir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar y un tiempo para sanar. Este es el tiempo para sanar a Estados Unidos. Junto a Biden, una mujer que dice estar decidida a sanar las divisiones raciales del país. La futura vicepresidenta Kamala Harris será la primera mujer y la primera persona de una minoría étnica en este cargo. Harris dedicó su victoria al movimiento de derechos civiles y dijo que ésta ayudará a restaurar la democracia en Estados Unidos. Cuando nuestra propia democracia estaba en la papeleta electoral, con el alma de Estados Unidos en juego y bajo la mirada del mundo entero, ustedes marcaron el comienzo de un nuevo día para Estados Unidos. En la capital Washington y en muchos de los estados azules de Estados Unidos, hubo celebraciones. Aquí y en muchos otros lugares, esta noche marca una gran victoria en la amarga guerra cultural de Estados Unidos. Estas personas se consideran ganadores que han recuperado su propio país. Vuelve a sentirse como América. Parece que estamos de vuelta en el camino correcto. América está de vuelta. Hemos recuperado América para toda la gente, así que estoy entusiasmada. Pero la otra parte de Estados Unidos también salió a las calles. El sábado se celebraron mítines bajo el lema detengan el robo en estados muy disputados, como aquí en Michigan. Aquí se creen las afirmaciones no verificadas del presidente Trump de que la votación fue influenciada por papeletas ilegales y desconfían de la proclamación de Biden. Realmente creo que estábamos ante una victoria aplastante para los trumpistas. No fue un espejismo. Aliento al presidente Trump a que prosiga con sus demandas y que luche para detener el robo de estas elecciones. Ahora Trump parece estar atrincherándose en su búnker. Cuando Joe Biden ganó las elecciones, Donald Trump estaba jugando al golf. Los seguidores lo vitorearon en el camino de regreso a la Casa Blanca. Para gran parte de la América Roja, Donald Trump sigue siendo su presidente. Ahí teníamos la situación que está viviendo Estados Unidos tras la elección presidencial en esa nación. Vamos a retomar el tema de la situación que ha dejado ETA en nuestro país y en la región centroamericana. Por ejemplo, el vecino país de Honduras reporta más de 50 personas que fallecieron en el contexto de este fenómeno natural. Adicionalmente, 1.800.000 personas estarían seriamente afectadas por el paso de este potente huracán. Veamos. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña Marvin Aparicio. Él es jefe del comando de incidentes de COPECO. Y es que, escuche bien, la cifra de personas, de compatriotas que han fallecido es ya mucho mayor. ¿De cuánto se habla ya? Creció... Buen día, hermana. Buen día a todos en el estudio y al auditorio de HCH. Creció esta cifra a 20 personas. Es por ende que por total tenemos 57 personas fallecidas de carácter oficial a nivel nacional por el paso de ETA sobre el territorio. Hay 233.304 familias que son 1.871.709 personas afectadas por el desplazamiento de ETA. Hay 73.647 personas que han sido adecuadas y desplazadas, ya sea por la emergencia o de carácter preventivo. Hay 374 albergues habilitados. Ya se cerraron 59 porque las personas ya están regresando a sus viviendas en algunos casos en particular, pero aún tenemos 8.165 familias que son 39.399 personas albergadas en 14.242 viviendas afectadas, 280 dañadas y 52 totalmente destruidas. Este número va a seguir creciendo a medida que bajen los niveles de las aguas y podamos ir ingresando para hacer las evaluaciones de infraestructura, en la ganadería, en la agricultura, etcétera. Los diferentes entes de respuesta con las 50.000 personas, los voluntarios y el equipo de trabajo que está, sobre todo la gran mayoría en este eje donde se dan estos problemas, se han realizado 41.945 rescates hasta este momento. Es increíble y sobre todo la cantidad de personas que también lamentablemente ya se reportan como fallecidas. ¿De qué sectores son los que ustedes han podido identificar que son la gran parte de estos compatriotas que han fallecido? El departamento de Cortés, el departamento de Santa Bárbara, Lloro y Atlántida es donde usualmente y por el paso no solo de este fenómeno, sino que de varios, es que recibe el mayor azote. Por ende, la mayor parte de los fallecidos son en estas zonas. Sin embargo, ya hay reportes en otras partes del país que igualmente que el proceso de estos 57 compatriotas están siguiendo el mismo procedimiento. Muchas gracias Marvin Aparicio. Muy bien, ahí teníamos el reporte de cadenas hondureñas reportando esta situación difícil que están viviendo nuestros hermanos tras el paso del huracán ETA. En otras noticias, la iniciativa de ley de cadena perpetua podría ser aprobada en nuestro país el próximo año. Esto porque contempla una reforma parcial a la Constitución, pero no solo al artículo referido a que la pena máxima es de 30 años en nuestro país, sino también se debería reformar el artículo que manifiesta o expresa que el sistema penitenciario debe hacer una labor reeducativa y de reinserción a la sociedad para las personas que sean condenados por diferentes delitos. Así lo señala la abogada de la CPDH, Carla Sequeira. Bueno, los pasos para la reforma parcial de la Constitución, obviamente desde que se presenta la iniciativa de reforma parcial a la Constitución por el artículo 37 en este caso, posteriormente tiene que ir a la comisión donde esta tiene que dictaminarla y al fin y al cabo se pasa al pleno de la Asamblea y tiene que ser aprobada en dos legislaturas. O sea, eso es algo muy importante. O sea, no se puede hacer simplemente en una sola legislatura, lo tiene que hacer a través de las dos legislaturas para que se cumpla con el procedimiento establecido en la misma Constitución política. Si esto no sucede, estarían violentando los procedimientos establecidos claramente para las reformas parciales de la Constitución. Pero también se tendría que reformar lo que establece la misión del sistema penitenciario, doctora. ¿Esto está bajo ley también? Bueno, nosotros estamos claros de que no es solamente la reforma al artículo 37. Prácticamente la Constitución política recoge todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el fin de la Constitución, es la supremacía de nuestro Estado. Significa que no solamente va a reformar el artículo 37, tenemos también el artículo 39 que habla acerca del sistema penitenciario y dice que el sistema penitenciario, el fin último, es reinsertar al ciudadano a la sociedad. O sea, que es un sistema penitenciario humanista, en primer lugar, y que además tiene un procedimiento para que esto suceda, para que esta persona pueda reinsertarse a la sociedad. Si hablamos de cadena perpetua, significa que ya este artículo quedaría completamente obsoleto porque el sistema penitenciario ya no lograría reinsertar al ciudadano privado de libertad a la sociedad. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Al regresar hay otra amenaza en el Caribe del mundo. Esto porque podría llegar otro huracán a territorios centroamericanos. Los detalles se los traemos al regreso. Estamos de regreso con más información y tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, en el Caribe se está formando una onda tropical con dirección hacia territorio centroamericano. Esto podría convertirse en huracán en los próximos cinco días, según advierten algunos especialistas. Veamos. Buenos días. Estas son las condiciones climáticas para hoy 9 de noviembre. Desde el centro Humboldt estamos dando a conocer estas condiciones. Durante este día pues mantenemos siempre posibilidades de algunas actividades ciclónicas de Centroamérica, como también en la parte del Caribe. Actualmente tenemos una posibilidad de un desarrollo ciclónico de esta onda tropical que está circulando adelante de las actividades menores, que en los próximos días tenga una probabilidad de un 50% de desarrollo ciclónico. Significa que puede estar entre una depresión tropical, una tormenta tropical o un posible huracán. Siempre se mantiene una zona de convergencia, circulando dentro del territorio de Nicaragua, Honduras y El Salvador, con desplazamientos hacia las zonas del Pacífico Oeste, y la tormenta tropical esta sigue circulando en la costa oeste desde la Florida. Este es su comportamiento. Se espera que en el transcurso de hoy a la 1 de la mañana, hacia la 1 de la tarde del día martes, se esté convirtiendo en un posible huracán en que para el día miércoles a la 1 de la tarde, esté cambiando de categoría para la madrugada del día jueves. Esta es su trayectoria. Mantiene en estos momentos 65 millas por hora, dirigiéndose con un desplazamiento al oeste noroeste a 13 millas por hora, y se espera, pues, que esté ingresando entre lo que es Tallahassee y Tampa. También se pronostica una onda tropical que se va a mover sobre el mar Caribe Central, donde se podría formar una zona de baja presión en un par de días, y se prevé que estas condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de una depresión tropical que podría formarse en la tarde de esta semana o durante el fin de semana, mientras este sistema se esté moviendo lentamente hacia el oeste. Las probabilidades de las próximas 48 horas de un 0%, pero durante los próximos 5 días de un 50%. Actualmente aquí tenemos localizada esta onda tropical, aquí tenemos a ETA, circulando hacia la costa oeste de la Florida. Para el 11 de noviembre mantenemos esta onda tropical que sigue circulando hacia el Caribe Central, y ya tenemos a ETA como un posible huracán que ya está con categoría número 1. Para el día 12 de noviembre va circulando siempre como una tormenta tropical hacia la zona del noreste de la Florida, y la onda tropical que tenemos localizada en la zona del centro del Caribe se mantiene siempre con una posibilidad de un 50% de desarrollo ciclónico. Esta es la imagen donde podemos encontrar las probabilidades de generación de posibles formaciones ciclónicas, donde tenemos localizada pues este evento que para las próximas 120 horas será su potencial de desarrollo hacia la zona del Caribe de Centroamérica. Las imágenes satelitales en estos momentos determinan que tenemos bastantes nubosidades que están concentradas en la zona del Pacífico, con posibilidades de lluvias ligeras y aisladas en el transcurso de horas de la mañana y chubascos para horas de la tarde, como también en la zona del Caribe noreste que tenemos posibilidades siempre de algunas precipitaciones, y en la zona del centro con algunas llovinas y lluvias ligeras hasta Juigalpa, Chontales. Estas son las posibilidades de lluvias para en horas de la tarde, de precipitaciones que se nos pueden estar generando durante el transcurso de este día, como también en la parte que tenemos en el Caribe y la circulación de esta onda tropical adelante de las entidades menores. Las temperaturas máximas de 26 grados centígrados occidente, 24 a 27 desde Managua hasta Río, San Carlos 28, Huigalpa 26, Huaco 24, Matagalpa 24, Esteligen Otega 22, 26 grados centígrados con Somoto, en la zona del Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados. Mueyes de los Bueyes y Nueva Guinea, temperaturas de 27 grados centígrados, Brookfield 27, Caraguala 27 y Bilby 27 grados centígrados. Los vientos se tendrán posibilidades de rachas fuertes en la zona entre San Carlos a 40 km por hora, ráfagas ocasionales, manteniéndose el resto con velocidades de vientos bastante considerable. En relación al polvo de Sahara, mantenemos totalmente despejado. Las posibilidades de lluvia en horas de la tarde son muy fuertes en relación a la parte del Triángulo Minero, también en la zona del centro Nicaragua y en la zona de occidente también algunas posibles lluvias entre la una a las tres de la tarde que deben tomarse las precauciones ante estas posibles descargas eléctricas. Este es el pronóstico del tiempo para este día. Les habló Agustín Moreira desde el centro Humboldt. Muy buenos días. Hay que estar atentos, por supuesto, a esta nueva onda tropical que podría convertirse en huracán en los próximos días, según los especialistas. En otras noticias, hay concejales opositores ante la alcaldía de Managua que aseguran que el presupuesto para 2021 proyectado por la comuna sería insuficiente para la realización de obras en la capital. Veamos. La proyección presupuestaria es de 6.499.880.984 Córdobas neto. Dentro de los cabildos que hemos realizado, tanto municipal, tanto distrital, nos hemos encontrado que las proyecciones del presupuesto son insuficientes para que la obra de programas y proyectos lleguen a cada uno de los barrios y de cada una de las personas que habían solicitado desde hace más de 30 años progreso en sus comunidades. Vemos que la proyección del presupuesto, aunque disminuyó el 15%, es demasiado impuesto y poca obra de progreso, a menos que el gobierno central y los préstamos internacionales que hace la alcaldía de vez en cuando, y si se los aprueba, pues podrá haber algo de obra en este año, ya electoral prácticamente. Entonces, la proyección presupuestaria es deficiente porque los pobladores no se sienten identificados con las obras que se están realizando, con las obras que no llegan a sus andenes, a sus cuadras, a sus calles. Por eso nosotros decimos que es insuficiente y mucho recurso que se está pidiendo para hacer esta obra y no vemos la proyección en los barrios, en las calles donde hemos visitado en los cabildos. Vos hablabas del incremento de los impuestos, ¿a qué se debe? Mira, la verdad es que hay un enfoque en la recuperación de cartera y cobro en la alcaldía de Managua sobre impuestos de bienes inmuebles. Eso prácticamente se duplicó para este año la forma de recaudación, por lo tanto es un incremento, digamos así, para ir acumulando más recursos para complementar las obras que estaban proyectadas desde hace varios años. Ahí es donde se incrementa el impuesto de bienes inmuebles y es la presión social la que hace de que la obra se haga, pero vos sabes que todos los recursos, todas las obras, programas y proyectos de los Managua salen de la bolsa del contribuyente, obviamente salen de los impuestos. Ahora, ¿qué podría pasar con la población tomando en cuenta que hay incremento de impuestos pero generación de dinero cuando no hay? Mira, lamentablemente desde el 2018 los nicaragüenses en general y los managuas en particular hemos visto una baja tanto en el desempleo formal, se ha incrementado el empleo informal, pero esto no satisface realmente el enfoque de la recaudación porque hay muchas empresas informales o personas haciendo negocios informales que no reportan al impuesto, por lo tanto los bienes y los impuestos a recaudar no son la proyección que tiene. En otras informaciones, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense están realizando acopio de víveres para llevar estos productos de primera necesidad a los damnificados en la costa caribe norte de nuestro país. Al respecto, los funcionarios de la Cruz Roja nos especifican de qué manera usted puede sumarse a esta iniciativa. Conforme a nuestro centro de acopio, nuestro centro de acopio fue aperturado el día viernes. El día viernes nosotros iniciamos a recepcionar el apoyo de la población que ha estado viniendo. El día viernes, de igual manera, vinieron alrededor de cinco personas. El día sábado, toda la mañana del sábado, vinieron alrededor de seis. El día domingo, que fue ayer, vinieron siete personas a dejar dentro de aspectos como alimentos, al igual que frazadas, ropa. Nosotros, verdad, hacemos el llamado a la población que siga participando. Así como estos días, ha sido para nosotros muy importante que la ciudadanía se involucre en temas de ayuda humanitaria que Cruz Roja, verdad, está realizando en estos momentos. Pueden realizar su donación a través de nuestras cuentas de Banpro Córdoba al número 1002-331-541-6784 o bien a nuestra cuenta de Banpro en Córdoba, que es 1002-040-218-1907. Estas son las dos cuentas que se han aperturado para que las personas puedan realizar, si no tienen el tiempo o el chance de venir a dejar su donativo en especie, lo puedan hacer de manera efectiva. Dentro de las acciones que tenemos previstas realizar en nuestro plan estratégico del Centro de Acopio de Movilización de Recursos, está realizar actividades puntuales tales como una recolecta de juguetes. Queremos ver, verdad, cuáles o quiénes de las empresas puedan apoyarnos a realizar esta colecta de juguetes para... Sabemos que viene la temporada navideña y que estas familias, verdad, lo han perdido todo y parte de eso es llevarle un poco de alegría a los niños y niñas. Entonces, sí, que nos puedan apoyar en la recolecta de juguetes. Vamos a estar tocando puertas de empresas que quieran ser partícipes de esto. Al igual, vamos a impulsar también una aplicación que se llama traelo.com. Esta aplicación, verdad, el gerente de esta aplicación se puso a la disposición de aquellas personas que quieran ayudar a Cruz Roja. Es decir, se van a vender kits de alimentos. Usted hace su compra en línea y ellos, la manera de apoyar es no cobrando el delivery. Entonces, ellos vendrían a dejar el combo, los granos básicos que la persona está apoyando, vendrían a dejarlo acá a nuestra sede central. Es una de las acciones que nosotros estamos realizando, al igual de poder enviarles mensajitos de texto. Estamos igual viendo de qué manera empresas de telefonía en Nicaragua puedan apoyarnos a través del envío de mensajes de texto masivos a toda la población, haciéndoles recalcar de que nos puedan ayudar a poder entregar estos víveres. Dentro del listado de los víveres que nosotros estamos recepcionando de alimentos, verdad, está arroz, frijoles, azúcar, aceite. Tenemos que llevar caramelos, jugos de caja, también café, agua embotellada. También tenemos dentro del kit de higiene, el tema de toallas sanitarias, pañales para niños, pañales para adultos, pasta de dientes, cepillo de dientes, entre otras cosas que son las principales en nuestro aseo personal. Y, pues, lógicamente, también tenemos lo que es la recolecta de juguetes nuevos, nuevos juguetes didácticos, nuevos juguetes bélicos. Eso también está dentro de lo que nosotros estamos recepcionando. Y el tema de ropa, verdad, el tema de frazadas, el tema de algo para que la persona pueda evitar con estas lluvias también que está el frío. Entonces, parte de ello es para que la población en general pueda traer sus donaciones. Algunos defensores de los consumidores prevén que haya incremento en los precios de los productos de la canasta básica. En total, al menos, aseguran que se encarecería toda esta canasta básica por 500 córdobas adicionales a lo que cuesta actualmente. Veamos. Va a afectar algunos productos de la canasta básica. Ya lo decía el presidente Upanik, el frijol, el arroz y algunos cuantos precederos. Pero es tradicional de que la canasta básica, que actualmente cuenta con 15.100 córdobas, vaya a aumentar, hasta puede aumentar 500 córdobas más. Puede llegar a un valor de 15.600 córdobas la canasta básica. Porque todos los comerciantes siempre dicen lo mismo, porque ellos también tienen derecho a ganar su aguinaldo, a tener su aguinaldo navideño. Entonces, sube vertiginosamente la canasta básica y esto sin tomar en cuenta que aún no hay datos oficiales reales sobre la canasta básica que está culminando en el año 2020. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones económicas e inclusive nos sorprendimos cuando miramos que una información del INIDE del año 2019, que la canasta básica estaba redondeando los 13.200 córdobas, algo así por el estilo. Pero en la vida real, la canasta básica necragüense anda redondeando exactamente 15.100 córdobas. Más, se da un incremento en diciembre, como todos los años, va a llegar a los 15.600 córdobas. Y por muy encima del salario básico, que es de 6.000 córdobas en adelante, en los servicios generales. ¿Qué le queda entonces a los nicaragüenses en este aumento, tomando en cuenta que es 15 años? Bueno, pues apretarse más la faja a los nicaragüenses, comprar menos productos para abastecer a la familia y darle prioridad a los medicamentos también que han aumentado de precio vertiginosamente, porque no hay nadie que los regule, pues en este particular. Y eso nos preocupa a los nicaragüenses, especialmente a los consumidores y a las organizaciones de defensa de los consumidores. Porque no hay un ente regulador, que es la DIPRODET, que debe estar vigilante con los precios y el movimiento tanto de los productos básicos como también con los productos medicinales en este país. Hay verdadera anarquía, se podría decir económica, porque cada quien está buscando ventaja, cómo ganar más y de esta manera encarecer la vida del nicaragüense. En otras informaciones, hay algunos abogados que aseguran que quienes estén afectados por asedios de parte de la policía pueden interponer lo que se denomina un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal. Veamos más detalles. Muy bien, estamos ubicando las declaraciones de la abogada Noemí Guerrero, quien explica cuál es el procedimiento que se puede seguir en relación a quienes estén siendo asediados por autoridades de la policía. Ella indica que estas personas pueden interponer un recurso de exhibición personal por amenaza de una detención ilegal. Veamos. Bueno, decirles que y saludar al Canal 12, la verdad que... Muy bien, vamos a presentarles más informaciones, esta vez en carácter internacional. Hablaremos sobre el rebrote en Alemania, el rebrote de COVID-19, que podría generar mucha afectación a la población alemana. Veamos el siguiente reporte. Suele ser tranquilo, pero al director de esta unidad de cuidados intensivos le inquieta el reciente aumento de contagios en los últimos días. Los números que se publican cada mañana asustan porque no sabemos cuántos pacientes tendremos en dos semanas y es posible que no seremos capaces de atenderlos a todos. Con cada nuevo contagio sube el número de enfermos de COVID-19 en cuidados intensivos. El ambiente es bien tenso. Todos tememos que la actual ola sea peor que la primera. Contamos con menos personal en comparación, ya que llevamos meses atendiendo a pacientes con COVID, también en verano. Las operaciones aplazadas en la primera fase de la pandemia fueron reprogramadas para el verano o principios de otoño, de modo que no han tenido ni un respiro. Hemos vuelto a la misma situación que teníamos en primavera con respecto a la carga de trabajo y la ocupación y los pacientes siguen llegando. Actualmente hay ocho pacientes en la UCI de este hospital. Se necesitan al menos dos médicos y seis enfermeras para cada uno de los tres turnos diarios. Al igual que sus compañeros, Alexandra Fossenkau trabaja sin descanso. Estamos con la espalda contra la pared y nos faltan recursos. Hacemos lo que podemos. De momento tenemos suficiente personal, pero si llegan uno o dos pacientes más, el sistema colapsará. Si bien cuentan con suficiente material de protección, respiradores y camas en las unidades de cuidados intensivos, la dificultad para encontrar personal cualificado provoca una carencia de personal. Probablemente consigamos algunos voluntarios para ayudarnos, pero no más personal cualificado para hacer frente a la ola, de modo que tendremos que derivar personal de otras plantas para que echen una mano. Sin embargo, no todos están dispuestos o son capaces de enfrentar el enorme estrés físico y psicológico de cuidar a enfermos de COVID-19. La segunda ola ya está aquí y tenemos muchos meses por delante. Los trabajadores están cansados y bajo permanente presión, aunque aún falta para alcanzar el pico de la pandemia. De ahí la gran importancia de cumplir las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Cada día cuenta y cada contagio evitado alivia el sistema de salud. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por preferir confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, que en medio a las arremetidas estatales continuamos informando como objetividad, como siempre lo hemos venido haciendo en los últimos años. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos.